A menos de dos meses para vivir el Entel Maratón de Santiago 2016, conversamos con el ex triatleta nacional Matías Brain, quien representó a Chile en el primer triatlón olímpico en Sydney 2000. En la actualidad Matías está a cargo de la iniciativa Corro por Ti, actividad que tiene como objetivo acercar a niños y jóvenes con capacidades diferentes a la fiesta deportiva más grande de Chile. Dejé el deporte competitivo pero he seguido de todas maneras vinculado a todos estos años a través del club deportivo que yo dirijo que es el Brain Team, que es un club que nosotros preparamos, donde preparamos triatletas y corredores de maratón y también organizamos algunos eventos deportivos. Tú me tenías una novedad, algo que contar, que es Corro por Ti. Así es, dentro de todas las cosas que yo hago. Yo tengo una familia al fondo donde mi hijo mayor tiene necesidades especiales, ya tiene una pequeña deficiencia mental y mi señora siempre ha estado vinculada, ella es educadora diferencial y siempre estaba vinculada al tema de la inclusión, trabaja en eso básicamente. Así es que dijimos bueno, yo estoy en el tema de la inclusión, yo estoy en el tema deportivo, hagamos una fundación donde unamos las dos cosas en el fondo y creamos la Fundación Humano, donde nosotros queremos trabajar con niños con necesidades especiales, principalmente con discapacidad intelectual y creamos en el fondo esta fundación que va a ser incluir a estos niños a través del deporte. Y también nació la idea de hacer este proyecto Corro por Ti, que va a ser como el lanzamiento de la Fundación, la Maratón de Santiago. Va a ser nuestra primera actividad como Fundación, de hecho consiste en que un corredor de 42 kilómetros apadrina a un niño con necesidades especiales y este niño lo va a estar esperando 100 metros antes de la meta para acompañarlo en esta cruzada de meta en el fondo juntos y así en el fondo incluir a estos niños en la Maratón de Santiago y que puedan sentir lo que se siente cuando uno cruza una meta en el fondo y es un ganador en estas competencias. Una linda forma de integrar a todos los niños y jóvenes al deporte a través de esta iniciativa. La invitación queda hecha para todos quienes quieran sumarse. Los invito a conocer el proyecto Corro por Ti en la página web fundacionhumano.cl, fundacionhumano.cl o corroportin.cl y así conocerán la iniciativa que incluirá niños con necesidades especiales en la Maratón de Santiago. Serán 30 niños que estarán apadrinados por corredores de 42 kilómetros que cruzarán la meta junto a ellos en la Maratón de Santiago.